...la bienvenida, los vamos a conversar con ellos de todo un poquitito, no sé de cuánto tiempo disponen los muchachos. Estamos con Marcelo Martínez, es el presidente, no es Alberto, es Marcelo. La palabra presidente, viste que está como muy de moda ahora, Marcelo Martínez, presidente de San Jorge, que también trae a un invitado que es la persona que tiene un desafío importante por delante. Es así, Marcelo, bienvenido, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo te va? Hola, es así, es así, tenemos un desafío importante para el 2020, para eso hemos convocado al entrenador Head Coach de plantel superior de nuestro club, Javier Devesa. Javier Devesa, que lo saludamos a Javier y le decimos bienvenido, bienvenido, Javier. Hola, bienvenido, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo está afuera? Está lindo, ¿eh? El del tiempo. Está lindo, está lindo, está fresquito. Está fresquito. Bueno, zafa, acá adentro te digo que es de unas 30 grados por lo menos. La verdad que sí, un mal anfitrión de mi parte, de onda, ¿no? Quizás el aire. No, es que no me he dado cuenta que llegué, me senté y he estado charlando con mis compañeros ahí, tomando un tecito y me colgué con el aire. Bueno, bienvenido, muchachos. Marcelo, un año con un balance importante, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que ha sido un año, un largo año, con muchas actividades deportivas, institucionales, con muchas sorpresas, con lindos desafíos y con cosas muy importantes para el club. Bien, ¿como por ejemplo? Por ejemplo, bueno, un convenio muy importante que se firmó con la Universidad de Mendoza para nuestros chicos, nuestros jugadores de rugby, nuestras jugadoras de hockey, con respecto a becas para los chicos que sean destacados en el deporte y obviamente tengan una parte formativa en la facultad, que sea valorada por la facultad y desde el club. Bien, está bueno esto, ¿no? Es algo como innovador. ¿Se hace en otros lugares con otros clubes y otras universidades? Sí, mirá, esto arranca en la Universidad de Mendoza, arranca con el Club Los Tordos en Mendoza y bueno, por ende, como dio muy buenos resultados, se trasladó a San Rafael. Se ha hecho un polo muy importante de facultades, de carreras en San Rafael y bueno, la facultad de Mendoza ha apostado mucho en San Rafael. De hecho, este año trajo medicina, trajo arquitectura, abogacía, ya tenemos muchas carreras muy importantes, es muy importante para nuestros jóvenes que no tengan que trasladarse para poder estudiar en Mendoza. Y además haciendo hincapié en el deporte, ¿no? Que a partir del deporte, muy norteamericana la idea, ¿no? Viste que el que anda bien en un deporte, este tiene la facilidad y la posibilidad de conseguir una beca en un nivel terciario, ¿no? Eso hace que... No, no es que esté, está todo inventado ya, ¿no? Pero lo que ustedes hacen es generar con esas herramientas o esa idea, llevarla a nuestro contexto y lo cual es bueno, ¿no? Mirá, dicen que las buenas ideas siempre hay que copiarlas y la verdad que si da resultados en otros lugares, ¿por qué no hacerlo acá? La verdad que es muy importante que la parte académica vaya de la mano con la parte deportiva y sea formativa de personas, de buenas personas. Si da resultados en Mendoza, da resultados en otras partes del mundo, ¿por qué no hacerlo acá? Yo creo que es muy positivo para el deporte en sí, para la Universidad de Mendoza, apostar a los clubes, está muy bueno. Bueno, esto se hizo con San Jorge, se hizo con Melgrano, la verdad que está muy bueno para incentivar a los chicos. ¿Y cómo está el club hoy respecto de la participación? Muchos chicos, se van sumando nuevos. Mirá, la verdad que ha sido un año muy positivo en cuanto a lo deportivo, nosotros siempre apostamos a crecer desde abajo con nuestras infantiles, se ha hecho muy buen trabajo con nuestro semillero, 4, 5 y 6 años, este año ha sido muy positivo, se ha laburado muy bien y eso hace que los chicos se prendan, que se enganchen con el deporte, que se enganchen con el club. Hemos crecido mucho desde abajo, llegando prácticamente a cumplir los objetivos que nos hemos planteado, de 150 chicos en nuestras infantiles, que para nosotros es un gran número, seguir manteniendo nuestras divisiones más formativas, cadetes, juveniles. Nos ha sido un año bastante positivo, muy muy positivo para nuestro club. Bien, respecto de los números, las finanzas, como siempre, como todos los clubes, independientemente de qué tipo de club, complicado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mirá, las finanzas, también el balance ha sido positivo, se ha trabajado mucho desde la comisión directiva, tenemos un grupo que está muy abocado al trabajo, por ahí me toca muchas veces poner la cara a mí, pero bueno, somos muchos los que trabajamos, hay mucha gente trabajando. Eso te quería preguntar, en cuanto a la participación de aquellos que son los dirigentes, ¿no? San Jorge, ¿tiene participación de gente que colabora y demás? Viste que a veces hablas con otros clubes y te dicen, che, cuesta que participen, que me ayuden, a veces te encontrás con dos dirigentes nada más manejando un club, ¿no? Mirá, en el caso de San Jorge, la verdad, hemos logrado amalgamar una linda comisión directiva, somos 7, 8 personas trabajando, en la cual cada uno tiene una función y trabaja bastante. Obviamente que sabemos que el rugby es un deporte amateur, donde no se maneja plata absoluta para rentar a nadie. Entonces, imagínate que con la comisión directiva no alcanza. Entonces tenemos un gran grupo de entrenadores y de padres, managers que yo siempre lo recalco, que trabajan a la parte de los entrenadores y de la comisión directiva. Si acá hay uno de los engranajes que falla, no sería posible llevar adelante el trabajo que hemos hecho este año. Hemos trabajado mucho y, bueno, ha sido cansador, agotador para todo, arrancando por los managers, los entrenadores y obviamente la comisión directiva. Bueno, te recuerdo que estamos hablando con Marcelo Martínez, él es el presidente de San Jorge, que trae al entrenador nuevo enseguida, perdón, estaremos charlando con él, él lo va a presentar, Marcelo. Bueno, pero te quería consultar otra cosita, Marcelo, y estar relacionado con la ayuda que, si es que reciben, ¿reciben ayuda del Estado? Mirá, en realidad no recibimos ayuda del Estado. Lo que sí recibimos es una colaboración de parte de la municipalidad muchas veces con preparadores físicos que nos dan una mano por intervenir en la municipalidad. Y, bueno, por ahí sí, el intendente alguna vez que vamos a pedir algo siempre nos colabora. No activamente, porque, bueno, no es que estamos constantemente pidiendo cosas, pero si alguna vez necesitamos algo, sí, obviamente la municipalidad nos colabora y bastante. Los preparadores que son a través de las horas cátedras que da Deportes, ¿no? Exactamente, de las horas de deporte de la municipalidad, exactamente. ¿Sabes qué? Siempre lo charlamos acá, yo no soy periodista deportivo, ni mucho menos, lo mío va por otro lado, me toca estar en el verano y charlamos con vos, y así que de a poquito vamos aprendiendo, a veces, me gusta a veces conversar así con, sobre todo desde lo social también. Yo siempre le digo a mis compañeros que se dedican al deporte, como Joaquín, ¿por qué el Estado no mete, y les pregunto siempre, ¿por qué el Estado no mete ficha? O sea, el Estado y digo, y también las empresas también, ¿no? No solamente el Estado, lo privado también. En otros deportes que no sea el fútbol, por ejemplo, parece que vivimos en un país donde, si no es el fútbol, no es otra cosa. Incluso está en las escuelas, yo le he preguntado a las autoridades de dirección general de escuelas, ¿por qué no en otros deportes, en un colegio, no? Siempre lo mismo, el fútbol, el vole, el handball se ha ampliado un poquito, pero es como que me hace un poquito de ruido, ¿no? Yo sé que la infraestructura es poca, pero, no sé, se me ocurre. Pregunto desde la ignorancia, ¿no? Mirá, la verdad que tenemos que ser sinceros, el fútbol es un deporte masivo, lo practican muchos chicos. Nosotros, desde nuestro deporte, tratamos de seducirlo con otro tipo de valores, y otro tipo de cosas a nuestros jugadores y a nuestros padres que vienen al club. Este año se ha hecho, desde la municipalidad, un gran trabajo en el hockey, por ejemplo. Sí. El hockey ha crecido mucho, la municipalidad ha puesto muchas canchas de hockey social, ha puesto en Cuadro Nacional, ha puesto en Montecomán, ha puesto... Sí, eso yo lo he destacado. En el deporte deportivo. Y por asomo pensabas que el hockey iba a llegar a algunos lugares que hoy ha llegado, ¿no? Y de la manera con la que se han prendido también la gente, ¿no? Sí, por supuesto, ha crecido mucho, ha crecido mucho. La verdad, está bueno el análisis que vos haces del tema de los otros deportes. El deporte nuestro es un deporte muy inclusivo, siempre hacemos, recalcamos. Lo que pasa es que por ahí muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El rugby que jugamos acá nosotros en San Rafael es un rugby social, es otra cosa, donde nosotros recatamos los valores de los chicos, hacemos jugar a todos los chicos por igual. Por ahí otros deportes que son más masivos, como el fútbol. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué tiene, Marcelo, por qué tiene el rugby esa imagen en el común de la sociedad como que es un deporte elitista, ¿no? Que es para determinada clase social. Mirá... Vos sabés de qué te hablo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Mirá, eso no pasa acá en San Rafael. No pasa acá en San Rafael y en la Madrid los clubes de Mendoza, salvo dos o tres clubes grandes, el resto no pasa, trabajamos mucho. Lo cual es bueno. Por supuesto. Y la gente que está en el rugby, esto da una clase media, media baja, esa es la realidad de nuestro club y por eso es que trabajamos tanto. Si nosotros tuviéramos un club de clase media, media alta, sería mucho más fácil, no tenemos que trabajar tanto, ni nosotros ni los padres, porque todo sería mucho más fácil. Pero la verdad es que no pasa en nuestro club. También hay una cuestión con el tema del rugby, que por ahí hoy el rugby a nivel internacional ha escalado a una cuestión muy competitiva y el rugby que se ve en la televisión no es el rugby que nosotros jugamos. Por eso nosotros invitamos a los padres que se acerquen y vean el tipo de rugby que nosotros hacemos, que es mucho más social, es mucho más entretenido, es para que los chicos hagan amistad, para que hagan grupos de trabajo, grupos de amigos, que van a perdurar toda la vida, te lo aseguro. Trabajamos mucho en los grupos de trabajo, esa es nuestra realidad, no en la parte individual. Pero si sale alguno que más o menos perfila para Estrella, le meten ficha allí, ¿no? Por supuesto, sí, en realidad hay una cuestión. La cuestión es que, a ver, nosotros sabemos y entendemos, fijate vos, este año tuvimos dos chicos que participaron, o tres chicos, tres chicos que participaron en el seleccionado de Mendoza. Un chico Carayol, Apa Carayol, Juani Benítez y Joaquín Butini. Bueno, los chicos, si bien participaron en un equipo provincial, a ver, son chicos que llevan su vida normal, ahora este año empiezan sus estudios, terminan el secundario, o sea, no es que dediquen su vida al rugby para ver si pueden ser deportistas de élite. Lo hacen a la par de su vida social y normal. Bien, alguien te apuntalaba ahí de fondo, ¿no? Te decía, ¿tata? ¿Quién es? Mirá, me estaba apuntando acá el nuevo entrenador del plantel superior, que es Javier Devesa, que viene haciendo un trabajo desde abajo, como entrenador de infantiles, colaborador, papá, y siempre trabajando. Y bueno, este año tiene la gran responsabilidad de acompañarnos con el plantel superior y armar un grupo de trabajo para que sea un año positivo para nuestro club. Bien, le pregunto a Javier, ¿cualquiera puede jugar al rugby? ¿Hace falta tener el lomo físico, espalda, tener el cogote así de ancho? No, el cogote ancho sería buenísimo. ¿Por qué? Eso es lo que tiene el rugby, que recién decía Marcelo. El rugby no tiene, no elige jugadores, o sea, no elige cuerpo físico. Juega el flaco, el alto, el petizo y el gordo. A todos tienen un puesto y lo pueden complementar muy bien. Bien, está buena la definición, o sea, que la característica física puede encajar en un lugar determinado de la cancha, ¿lo entendí bien así? Sí, sí, puede encajar en cualquier momento y en cualquier puesto del equipo. Bien, ¿qué te dice el chico? Bueno, estás en primera ahora, ¿no? ¿Ya asumiste o no? Ahora me dieron, sí. ¿Cuándo jurás? ¿Hacés un juramento así como Emil Félix el sábado? Ya juramos, no sé si todavía. Pero jurás por, a ver, che Marcelo, ¿este jura por la Biblia o no? Mirá, voy a firmar el contrato, ya le damos la responsabilidad. ¿Juro por la Biblia y los santos evangelios, portarme bien y toda la historia? Ya empezamos, ya empezamos un poco a tratar de ver, de empezar a entrenar con los chicos, y a fortalecer un poquito el plantel superior, que digamos. Que venía bien, pero bueno, tuvimos una baja de muchos chicos lesionados y un problema que, bueno, que pasa en varios clubes, pero el nuestro fue, lamentablemente, fue grande. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se dio. Se dio, a veces un poco, los chicos se bajonean, entonces dejan de entrenar, y bueno. Y el nuestro fue un caso distinto a todos los otros clubes, tuvimos muchos lesionados. No le echaremos la culpa a nadie, sino que ha sido mala suerte. Mala suerte, casualidad. Exactamente. Bien. ¿Y qué te dice la persona que se acerca a practicar este deporte? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Qué busca? ¿Es un mandato social? ¿Porque el padre lo practicaba? ¿Porque el hermano lo practicaba? Mirá. No sé, la pregunta también es para Marcelo un poco, también lo sumo. La mayoría, la mayoría de los que están, o que juegan hoy en día, son hijos de jugadores, de exjugadores, yo creo que es un 80%, si el Marcelo no me deja venir. Sí, se ha sumado mucha gente nueva. Se ha sumado mucha gente nueva, que papá, que a lo mejor no son del palo del rugby, como quien dice. Sí, 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 sí. ¿Alguna vez lo jugaron hace mucho? ¿O les gusta un poco la... se han copado con la onda del deporte, con la onda del grupo? Inclusive, por ahí, chicos que por ahí han participado de otros deportes y han sido expulsados por esto, por una cuestión física o lo que fuere. Bueno, se han sumado al rugby y, bueno, se han encontrado con un deporte que por ahí no es el que se ve en la televisión, como te decía. Se han encontrado con un club que los contiene y con un entrenador que los quiere, los aprecia y trabaja mucho en el grupo de trabajo. La pregunta para vos, Javier, o Marcelo. Nos está escuchando un papá o una mamá y no tiene ni idea de rugby, ¿viste? Un poco Javier lo decía recién, que hay una cuestión ahí casi como cosanguínea o de tener contacto en la familia con alguien que alguna vez lo practicó. Pero aquel que no tiene ni idea y decís, ¿qué hago con mi pibe? ¿Quiere hacer algo? ¿A dónde voy? ¿Se va a golpear? Que es el miedo que me imagino que debe tener una mamá o un papá. ¿Cuánto me sale? ¿Qué papel llevo? ¿Tengo que llevar el certificado de la abuela? ¿Viste que a veces querés practicar algo y te piden el certificado de la bisabuela, más o menos? Mira, al rugby hay mucha gente que lo define como un deporte agresivo. Nosotros lo que lo practicamos, por ahí o lo que venimos hace años como Marcelo y muchos de los que están, es un deporte de contacto que es totalmente distinto. Mucha gente le tiene miedo al rugby por la agresión que dicen que se sufre. Yo no lo veo así. Es más, hay jugadores de fútbol que tienen peores lesiones que un jugador de rugby. Lo hemos visto y lo vemos en muchos lados. En hockey, en todos los deportes tienen un, hasta el mismo golf, tenés problemas grandes de rodillas. Entonces, no es un juego agresivo. Es más, el tema que se hablaba de agresivo hace muchos años, yo creo que ha cambiado mucho porque las reglas del rugby van cambiando para empezar a cuidar un poco al jugador. Entonces, nosotros lo catalogamos como un juego de contacto. Marcelo. La realidad es lo que dice Javier, ha ido cambiando mucho y nosotros nos encargamos de que el chico la pase bien, que se divierta, que sea un entretenimiento, que le den ganas de ir a entrenar, no que sea un sufrimiento, que sea un encuentro entre amigos. Esa es la realidad. Por eso, como te comenté al principio de la nota... Bueno, como dirigente es algo muy bueno lo que estás diciendo, Marcelo. Porque a veces vos ves, uno tiene sobrinos, lo ha visto, que van a sufrir los pibes a veces. Es decir, pero este, porque es mi hermana, que es mi tío, lo mandan a jugar algo y vos te das cuenta que no le gusta, quizás, ¿no? Nosotros tratamos de que sea todo lo contrario. Eso te das cuenta vos cuando, Javier, te das cuenta cuando el pibe la sufre... Por supuesto. Porque si el padre juega al rugby, el pibe no tiene por qué jugar al rugby, ¿no? Pero lo ha pasado muchas veces. No tiene que elegir el chico, sentirse contento. Eso por eso es lo que vos remarcás, ¿no? Eso nos ha pasado muchas veces, porque a lo mejor, a ver, la realidad que vivió su papá como jugador de rugby no es la que por ahí el chico puede vivir a cierta edad. Y nos ha pasado mucho. De hecho, lo que te comentaba recién, hay muchos chicos que los papás no son del palo del rugby, no tienen ni idea, se están sumando y están empezando a conocer los valores, a entender el deporte. Entonces, te digo, tenemos parte de gente en la comisión directiva que son papás de otros deportes que llegaron por una cuestión a llevar a sus hijos, les gustó el deporte, se coparon con el club y hoy son parte de la comisión directiva muy activa. ¿Qué hace la mamá o el papá o la madrina o el padrino que quiere mandar al pibe a San Jorge? ¿Qué tiene que llevar? ¿A dónde tiene que ir? ¿Cuánto me sale? Mira, el deporte, el rugby, como vos comentabas algo recién, no es un deporte caro, todo lo contrario, los chicos solamente tienen que pagar la cuota del club y a principios de año en las infantiles, en cada segmento del club se paga una afiliación a la unión de rugby de Cuyo, que se llama derecho jugador, y después por el resto del año los chicos no pagan más en Mendoza, simplemente tienen que pagar la cuota del club. Nosotros hoy tenemos una sede administrativa en la calle Urquiza, sin número, prolongación de la calle Urquiza, pasando la calle Rawson, donde era el ex-ClubTAC, tenemos una sede administrativa que atiende de mañana y de tarde, de 9.30 a 12.30 y de 17.21, ahí pueden recabar todos los informes, todas las consultas que quieran para los chicos para comenzar el año que viene, de todas maneras nosotros ahora cuando arranquemos la temporada, que la arrancamos en febrero, vamos a hacer una muy buena campaña de información y un montón de cosas para que la gente pueda acercarse, conocer, preguntar, sacarse todas las dudas antes de que el chico empiece a jugar al rugby, e inclusive también le damos a los chicos 30 días o 60 días de periodo de prueba para que los chicos no tengan que ir desembolsar plata el primer día que van a entrenar. Los chicos pueden ir, pueden probar si les gusta el deporte, pueden, y una vez que el chico está amalgamado con el deporte, que está acostumbrado, que le gustó, recién ahí el papá lo hacemos socio, al chico le hacemos pagar el derecho jugador, ese tipo de cosas. ¿Qué deportes tenés ahí en San Jorge? Además de rugby. Hockey. Hockey. Hockey, tenemos hockey. ¿Has pensado alguna vez o han pensado quizás meterle otro deporte? Mirá, la idea es, a ver, que sea un club amplio en cuanto al deporte. Hace rato le... Te tiró una bomba ahí, ¿no? Sí, por supuesto. No, no, mirá. ¿Por qué es un voley alguna vez? No sé, qué sé yo. Por supuesto, lo que pasa es que, bueno, todo depende, lo que pasa es que todo depende de la cantidad de gente que uno tenga para trabajar y para colaborar. La idea nuestra es sumar otros deportes. San Jorge es una institución que tiene más de 40 años en San Rafael, como club, nosotros nos desarrollamos toda la vida en la isla, y bueno, hoy el club nos ha quedado a tras mano, nos ha quedado muy lejos para que los chicos puedan entrenar, ese tipo de cosas. ¿Qué hemos ido haciendo? Hemos tratado de buscar alternativas en un lugar céntrico, donde el chico, al papá y al chico, porque el chico hasta los 14 años, depende de su papá que lo lleve y lo traiga. Sí. E inclusive hasta los chicos de juveniles. ¿Te imaginas que se tendría que hacer dos viajes o tres por semana hasta la isla? Ah, y el Atulio en Grimán. El Atulio en Grimán. Bueno, ya hace dos años que estamos funcionando acá en el club del Atac, el club nos ha quedado un poco chico, bastante chico, por la cantidad de jugadores que tenemos. Entonces paso a comentarte algo interesante que también pudimos cerrar este año, que es un convenio con la gente del club de pescadores. Un club con mucha historia en San Rafael, muy grande, y bueno, que nos va a cobijar por unos años, hemos hecho un convenio, en el cual nuestros socios van a empezar a entrenar y a participar de todas las actividades del club de pescadores. El club de pescadores gentilmente se acercó y nosotros tenemos la parte deportiva organizada, funcionando, y ellos con la infraestructura que tienen nos van a cobijar en su institución. Así que bueno, la idea es que... No es que sea una fusión, sino que es un espíritu de colaboración. Exactamente, es un convenio de ponerle de uso, algo así. Nosotros seguimos teniendo nuestra... Identidad. Identidad, ellos la de ellos, cada uno con su personalidad jurídica, simplemente que vamos a entrenar, vamos a hacer todas nuestras actividades en el club de pescadores, en la parte de acá del Ipico, en la calle Rawson, que ha crecido mucho. E inclusive se está trabajando desde la subcomisión de hockey para poder trasladar la cancha de CEP Sintético. Ya tenemos prácticamente firmado el convenio con la comisión directiva, con el presidente Raúl López. Y bueno, apostamos a seguir creciendo con la cantidad de jugadores, apostamos a que sea algo positivo para nuestro club y para nuestra gente. Y creemos en ese convenio y creemos que va a ser sumamente importante en estos años venideros para nuestro San Jorge Revis Club. Bien, eso es lo que se viene respecto al futuro inmediato, ¿no? Absolutamente. Este convenio con el club de pescadores, laburar ahí. Ya estamos trabajando en ello, nuestros chicos ya están haciendo... ya están trabajando para... Nuestra gente está trabajando para que ya en febrero arranquemos la temporada ya entrenando en el club de pescadores. Bueno, buenísimo. Felicitaciones también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Porque esto es laburo también, ¿no? Sí, mucho trabajo. Es que es mucho tiempo. Sí, mucho trabajo, como te decía recién, de toda la gente de la comisión directiva y también de la gente de la comisión directiva de pescadores. Que bueno, no fue fácil ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero bueno, ya pusieron mucho trabajo, pusieron mucha voluntad. Es un club muy grande y no es fácil. Y no es fácil. Bueno, por último, Javier, vos, ¿qué es lo que se viene en materia deportiva con el equipo? ¿Cómo te preparás? Desafío interesante, ¿no? Sí, es un desafío interesante. Bueno, sí, nos estamos preparando, aprendiendo un poco más. Tenemos... nosotros bajamos, descendimos un poco y la idea ahora es apostarle a subir nuevamente donde estuvimos este año. Bien. El objetivo es ese. No, fue culpa de... por eso te digo, quedaron muchos chicos lesionados donde tuvieron fechas importantes que no pudieron jugar. Bueno, este año vamos a trabajar con una pretemporada, a principio de febrero, para fortalecer bien todo eso y que no se nos empiecen a romper los jugadores que realmente hoy pueden integrar un plantel superior, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando de edad promedio de los muchachos? Mirá, la edad promedio hoy en día del plantel superior nuestro es de 24, 23 años, 25. Bien. Esa es la más o menos. Cuesta un poco... Tenemos jugadores un poquito más grandes que son los caudillos que todavía nos seguimos cuidando, ¿no? Cuesta que los chicos puedan compatibilizar sus tiempos respecto del estudio, alguno seguramente trabajará con el deporte, teniendo en cuenta lo que ha remarcado Marcelo, que es un deporte amateur, ¿no? Que no viven de eso, porque es el sacrificio también, ¿no? Es mucho amor en la camiseta, cuando vos no recibís un mango, ¿no? Tenés que meterle garra... A mí no me gusta usar la palabra sacrificio, más en el deporte, más en el rugby, sino un esfuerzo. Bien. Un esfuerzo. Yo creo que los chicos si se acomodan o se ordenan un poquito, pueden hacer todo. El día tiene muchas horas. Si saben complementar, lo pueden hacer. Bien. Es más, tuvimos un chico que hoy en día, bueno, me encanta nombrarlo porque lo tuve al lado mío mucho tiempo, que es Jorgito Trigo, un pibe que venía de Chosmalal. Él estudiaba abogacía, se recibió abogado y escribaba, ¿no? Jugaba en la primera, iba al gimnasio y entrenaba a una división. ¿Te imaginás? Vamos de nuevo, a ver. Vamos, repasalo. Estudiaba... Estudiaba, se recibió este año abogacía. ¿Era entrenador también? Estudiaba entrenador de la M18-19. Jugaba en la primera y a su vez jugar en la primera, hoy en día en un plantel superior significa mucho laburo de gimnasio y de entrenamiento y todo. Bueno, mucho tiempo. Imaginás, él se recibió. Ahora está jugando él en Italia. Así que si uno lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer todo? ¿Le diste tiempo para el amor también? ¿Se puso de novio o no? Está de novio. Bueno, ahí está, ahí está. Tenía novia, estudiaba abogacía, entrenaba, también jugaba, ¿no? Sí, está de novio también. Sí, muy complicado. Y lo que dice Javier también, ¿no? Y no solamente Jorjito, hay varios chicos que lo hacen, chicos que laburan, estudian. Hoy tenemos, bueno, casos, no sé si vale la pena nombrarlos, pero tenemos varios chicos que hacen lo mismo. Nombrá el que quieras, nombrá el que quieras. No, güey. Nero Rodríguez, Rodrigo Moreno, Danilo Camiletti, gente que labura, estudia, entrena, ayuda en planteles, a veces arbitra. Hay muchos chicos, no solamente... Sí, con una muy buena definición de parte de Javi que dijo la palabra clave, que es esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo, sobre todo en momentos muy complicados, ya y vuelvo a lo mismo, lo mismo, viste, la política, les aviso. El esfuerzo, ¿no? Cuando hablamos de cómo poder superarnos es eso, ¿no? Lo que acaba de decir Javier, el esfuerzo, ¿no? El poder estar donde uno tiene que estar, ocupando el tiempo, ¿no? Y el tiempo es grande, ¿no? Así que no vengan después que con cuatro años no te alcanza para gobernar, aprendí un poco de los pibes que en 24 horas hacen de todo. Bueno, Marcelo, Javier, lo mejor para lo que viene. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a vos. Perdón por el tema del aire. Está bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por darnos un espacio para poder hablar del club y contar un poco las novedades para que la gente se pueda enterar. Te reitero, invitamos a todos los papás que tienen un chico que ha pasado por algún otro deporte, que no está convencido, que se acerque al club, que pruebe con San Jorge, que les aseguro que se van a acopar con el club y se van a acopar con el deporte. Es un deporte muy lindo en equipo y que valoramos mucho los esfuerzos de los chicos. Bueno, ahí está, entonces, completo. Buena definición de parte de ambos. ¿Tiene que ver esto con San Jorge? ¿Me hace señas, Vicky? ¿Me estoy portando mal? ¿Ah, todo bien? ¿Salió en la nota? ¿Qué me saqué? Un cinco.